No sé cómo pudo terminar este amor que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender qué pasó de aquel cariño Después de tantas promesas, después de tanta pasión Me duele saber que hoy sólo quedan, sólo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy sólo quedan, sólo quedan los recuerdos No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa Sólo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Sólo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa Sólo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Sólo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos No sé quién llevará la culpa No sé quién llevará la culpa Gracias.